Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Nadia Caelum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mipha, Robespierre, Matías Bounó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Forge135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres ayudar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde el 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Al anochecer llegaron a la altura del Rosario, una pequeña urbanización de chalets y villas de alto standing que se esparcía primoriosamente hacia el mar. Gabriel había caminado echando vistazos hacia atrás, por si el hombre andragoso parecía que estaba cerca o por el camino que habían venido siguiendo, pero este siempre se mostraba tan solitario y polvoriento como lo encontraba al pasar. Empezaba a pensar que sus argucias cruzando a ratos campo lo habían terminado de despistar. La vieron los dos a la vez, todavía a unos buenos 400 metros, porque sus ventanas encendidas despuntaban en medio de la oscuridad que la rodeaba. Se trataba de un chalet de lujo con al menos dos plantas, aunque la distribución de las habitaciones era irregular y asomaban en diversos ángulos. En el jardín que lo rodeaba crecían altos árboles que la cubrían parcialmente. Alba se detuvo a mirarla con una expresión de disgusto en el rostro. —¡Es esa, Gaby! ¡Es esa! —dijo en voz baja. La había visto en sus visiones mientras caminaba junto a Gulick y su hermano. En todos los casos, era como si su mente abandonara su cuerpo y se proyectara a una velocidad prestiginosa hacia adelante. En esas visiones o trances mentales, la casa era negra y distorsionada, y las paredes parecían latir con un corazón propio, como si tuvieran vida. Y atravesaba sus muros de piedra y recorría sus habitaciones, decoradas con un gusto exquisito y alumbradas por luces indirectas que le daban el tinte del otro. Al oro. Y subía a las habitaciones superiores, volando por encima de las alfombras y los suelos de mármol. Y descendía también a los sótanos oscuros y terribles, desprovistos de glamour sofisticado de las salas superiores. Allí, las paredes frías le hablaban de los hombres que vivían en la casa. Y vio escenas del pasado, de los primeros días de la infección cuando hacían pruebas horribles con los monstruos. Las disparaban y les extirpaban órganos para ver cuál provocaba su muerte definitiva. Y cuando terminaban con ellos, sangrantes y con el contenido de sus entrañas desparramado por el suelo, se deshacían de ellos quemándolos o tirándolos en grandes bolsas negras de basura. Alba, de alguna manera notaba lo que los monstruos sentían cuando les hacían eso. A pesar de sus lánguidas miradas y su rabia, sentía la confusión y el miedo que pulsaban intermitentes con la luz de un faro. En las zonas más ancestrales de su cerebro. No había dolor, solo miedo. Una suerte de tristeza interior tan honda y atroz que impregnaba el aire y se mezclaba con el olor de la sangre. Y los veía también entregados a sus juegos de guerra por las calles de la urbanización, subidos a su vehículo todoterreno y disparando contra los monstruos. Nunca iban al centro de Marbella, donde el número de espectros los habría puesto en un aprieto. Siempre en las calles vacías donde los muertos a veces se internaban, siguiendo sus propios pasos erráticos. —Bueno, hay luces encendidas —dijo Gabriel, con la boca pastosa. —Es la casa del miedo —anunció Alba hipnotizada. —¿Qué tontería es esa? —preguntó Gabriel, pero su voz era débil e insegura. De alguna forma también a él la visión del espectacular chalet iluminado bajo el manto de las estrellas le imponía cierto respeto. El mirador que se levantaba en una de las salas del edificio se asemejaba al campanario de una iglesia, pero las paredes oscuras unidas a las tinieblas de la noche le conferían un aire tenebroso y maléfico. Como si lo que tuviera adelante fuera algún templo construido para adorar a un demonio. —¿Vamos, entonces, ahí? —preguntó Gabriel. —Con desaliento. Alba asintió. Aunque no inmediatamente. Gulick siempre a su lado miraba hacia las casas con las orejas gachas. Expectante. Tenía que recorrer aún un buen trecho, descendiendo por una ladera pelada donde crecían apenas unos arbustos raquíticos, así que se pusieron en marcha con los pies doloridos por la caminata. Junto al muro de la casa discurría una pequeña carretera que ni en tiempos conoció mucho tráfico de autos que se hallaba ahora vacía. No había al menos ni el rastro de los muertos vivientes. Cuando estaban ya a escasa distancia, Gabriel se detuvo. —¿Y ahora? —El muro es bastante alto, y la verja de entrada parece cerrada —dijo. —¿Qué hay que hacer? —¿Simplemente llamamos a la puerta? Alba miró hacia las ventanas del piso superior. Casi todas estaban iluminadas, excepto una. Y era precisamente esta la que ejercía una poderosa fascinación sobre ella. Gulick, mientras tanto, volviendo al pavimento de la acera con el rabo entre las piernas, lenta y cuidadosamente, como si estuviera clasificando multitud dolores nuevos y diferentes. —No sé cómo entraremos —dijo Alba, mirando a su alrededor. —Si nos acercamos más, ¿crees que nos verán? —preguntó Gabriel. —No lo sé —preguntó Alba, indecisa. Gabriel dejó escapar un exabrupto entre dientes, y empezaron a cruzar la carretera para acercarse a la casa. El silencio era casi tangible, omnipresente, roto solamente por las pisadas de los niños en el asfalto. Gulick se detenía constantemente alfateando el aire. Los niños no lo sabían. Pero aunque no veía ninguno, él podía oler el profundo hedor de los muertos a su alrededor. A no demasiada distancia pensaba. Sentía el instinto natural de ladrar y dar la voz de alarma. Pero sus días de solitaria supervivencia había aprendido que los ladridos eran siempre mala idea. Siempre los atraían hacia él. Alba, por su parte, comenzaba a sentirse arrastrada por una tumultuosa sensación de miedo. El hombre malo era en verdad muy malo, y en sus visiones siempre aparecía cubierto por una especie de manto negro que le impedía ver sus facciones con claridad. Pero de ninguna forma quería encontrárselo de cara. Sabía lo de Isabel. Sabía que la habían traído en una especie de motos que flotaban sobre el agua y que luego la habían llevado por caminos que cruzaban parcelas desnudas entre los chalets de la casa. Allí la mantenían contra su voluntad. Y en sus mentes oscuras y terribles trazaban planes abominables que ella sentía en sus visiones, como las gélidas emanaciones de un congelador abierto. Pero no había tenido ninguna visión como la de antes. Ninguna experiencia tarta de coco, y por lo tanto, sus propios destinos y el de la mujer presionera eran inciertos. Eso alimentaba su miedo, sí. Pero en su mente infantil no cabía la menor duda para la opción del fracaso. Ella no visualizaba al hombre malo capturándolos y encerrándolos en el sótano, de modo que todavía conseguían caminar sus pies hacia la casa. Solo sabía que se le había permitido viajar con su mente hasta allí y que esas cosas terribles le habían sido mostradas por algún motivo, como dijo su padre. Él habló con ella sobre sus visiones cuando lloraba pensando que era ella misma la que provocaba que las cosas pasaran. Él la abrazó fuertemente y la colmó de besos mientras le susurraba al oído. Cariño, las cosas pasan porque tienen que pasar. Tú no las provocas, en la misma medida que no puedes evitarlas. Puede que Dios haya querido que veas pequeños fragmentos de esas cosas futuras para que puedas crecer personalmente. Ya eres muy especial, mucho más madura que cualquier otra niña de tu edad. Y sospecho que eso al menos no tiene nada que ver con las cosas que ves. Tal vez algún día puedas usar ese don que llevas dentro para hacer el bien. No lo sé. Pero no olvides nunca que a uno no es bueno ni malo por las cosas que ve, sino por las cosas que llega a hacer. Alba quería ser buena. Quería que su padre estuviera orgulloso. Y quería hacerle saber donde quiera que estuviera ahora, que aunque había visto el mal absoluto, utilizaría su don para hacer el bien. No parece cerrada, dijo Gabriel echando un vistazo a la verja de entrada. No se puso frente a ella para no ser visto, pero desde el lateral pudo comprobar que solo una rudimentaria cerradura de vestillo parecía ser la que la mantenía cerrada. Echó un vistazo al interior, pero la casa aún no era visible. Quedaba oculta por la vegetación que adornaba el camino de entrada, suficientemente ancho para permitir el paso de un vehículo y que describía un recodo hacia la derecha. Adelantó la mano, la pasó por entre los barrostes y retiró el pestillo con facilidad. Bien, ya está, dijo en voz baja, sorprendido. Sin embargo, el oscuro camino le producía una extraña tensión en la base del estómago. Demasiado fácil. ¿Dónde nos va a llevar ese camino? ¿A la puerta principal? Alba le devolvió la mirada indecisa. No estoy seguro de que sea una buena idea, ¿sabes? Dijo pensativo. Aunque creo que es bueno que tengamos ya una entrada. ¿Sabes qué? Vamos a dar la vuelta a la casa primero. Luego ya veremos. El muro es alto y no nos verán. Caminaron entonces en silencio pegados al alto muro de piedra que rodeaba todo el perímetro de la villa. No bien habían dado la vuelta al primer recodo, encontraron un auto volcado apoyado sobre el techo. Había ardido completamente y las llantas de las ruedas impregnados de restos de goma despuntaban como extraños derelictos metálicos. Las marcas de neumáticos en el asfalto se habían borrado hacía tiempo, pero todavía se veían los raspones de la carrocería contra la estrecha acera y el muro de la casa. Laceraciones profundas y delgadas por la fricción de metal y un rastro de piedras arrancadas del muro por obra del impacto. Gabriel se acercó al lugar donde el auto había chocado antes de voltarse y volver a caer. Había dos grietas que recorrían la pared en zig-zag arriba y en la parte inferior había un hueco. Era en verdad muy pequeño incluso para dos niños, pero empujando las piedras que sobresalían a ambos lados no tardó en hacerlo un poco mayor. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Alba la armada. —Mira esto, es perfecto. —¿Quieres que pasemos por ahí? —Nadie esperará que entremos por aquí. —Sí, vamos. —Y pasó por el hueco, tumbándose en el suelo y pegando los brazos al cuerpo. En esa postura y valiéndose de los pies para impulsarse, Alba pensó en un gusano de desproporcionadas dimensiones internándose en su madriguera, pero cuando su hermano hubo pasado, ella lo siguió. Estaba ahora en lo que parecía ser la parte trasera del jardín, que a Alba le trajo recuerdos de la escondida por la cantidad de vegetación que le rodeaba. La casa del miedo se levantaba majestuosa, a apenas 20 metros de donde estaban. Ahora que la tenían tan cerca, reconoció sus formas angulosas, sus ventanas con rejas curvas y sinuosas y sus paredes lisas de color tierra clara. Un bufido áspero y sonoro les hizo darse cuenta. Era Gulick asomando la cabeza por la abertura. El mastín era demasiado grande para pasar por el hueco. —¡Gulick! exclamó Alba dejándose caer de rodillas para acariciarlo. El perro le lamió la mano. Su hocico era también frío y húmedo. —No había pensado en Gulick, admitió Gabriel. —Pero quizás sea mejor así, ¿no lo crees? —¡Pobrecito! dijo Alba. Gabriel sacó un clillo junto al perro. —Gulick, mírame, sé que me entiendes. Quédate aquí. Quédate aquí y espéranos. —¡Buen perro! El mastín resopló de nuevo mirándolos con los ojos de cordero. Luego retiró la cabeza y no le escucharon más. —¿En serio que debemos de estar locos? dijo entonces Gabriel, volviéndose de nuevo en dirección a la casa. —Bueno, dime, ¿qué haremos ahora? —Hay un sitio, Gaby, dijo Alba y empezó a avanzar hacia la casa. Por un instante, el muchacho levantó un brazo para detenerla, pero se contuvo casi al instante. Era allí donde iban, definitivamente, a pesar de las luces que indicaban muy a las claras que había gente dentro. —El hombre malo. Caminaron unos metros pegados a la pared hasta que Alba le tiró de los balones de la camisa. Cuando se giró para mirarla, ella había vuelto la cabeza hacia arriba. —¿Qué? ¿Qué pasa? musitó Gabriel. —Gaby, dijo la pequeña. —Creo que es una ventana. —¿En serio que vas a volverme loco, pequeña? exclamó Gabriel, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los acechaba. —¿Quieres que subamos por ahí? —Es imposible. —No, ahí es donde tienen a una chica. Gabriel pestañó varias veces, intentando decidir si estaba enfadado o perplejo. —Alba, tienes que contarme las cosas, dijo al fin. —No puedo con esto. —Gaby, gimió Alba agachando la cabeza. —Es que ahora es más difícil. Te lo dije, las cosas que he visto no sabía si eran de antes o de después. No estaba segura. Gabriel detectó la voz temblorosa. Y su enfado pasó como una mala nube en mitad de un cielo despejado. Otra vez se la antojó muy pequeña y probablemente tan asustada como él. Intentó imaginarse con ocho años y la cabeza llena de imágenes extrañas insufladas entre su línea normal de pensamientos y concluyó que su hermana probablemente estaba pasando un verdadero calvario. Se acercó a ella y le tomó las manos chasquendo la lengua y recuperando el tono de voz calma. —A ver, pequeña, dime qué chica. —¡Una chica! El hombre malo se la llevó y la tiene ahí, Gabi. —¿En serio? Miró hacia la ventana anónima y anódina y de repente titular de oscuros secretos. Le resultaba extraño estar a tan pocos metros e imaginar que al otro lado pudiera estar alguien sufriendo. —Podrías haberme lo dicho antes, de todas maneras. Alba asintió vigorosamente. —Bien, de acuerdo, dijo entonces Gabriel. —Pero dijiste que había un sitio. —Sí, es aquí mismo. —¿Eso también lo viste? —Sí, vamos. —Reanudaron el paso hasta que encontraron un tragaluz que quedaba a la altura del suelo. Tenía apenas unos 80 centímetros de alto por algo o más de un metro. El cristal estaba tan sucio y el interior tan oscuro que les fue imposible ver el interior. —¿Es por aquí? —susurró Gabriel. Alba asintió con los ojos muy abiertos. —No se puede abrir. Habrá que romper el cristal. —¿Sí? —Bueno. Gabriel examinó el vidrio. —¡Va a hacer ruido! —¿Segura que quieres hacer esto? —Sí, sí, dijo Alba sin dejar de mirar el pequeño ventanugo. Sabía lo que encontrarían detrás y de repente sintió un miedo tan tangible que parecía masajearle la parte trasera de la nuca. Gabriel asintió, apoyó las manos contra la pared y propinó una patada al cristal haciendo que el vidrio saltara por los aires hacia adentro. El tintín fue breve, pero intenso. Esperó un poco como si temiera que unas voces graves dieran al pos de alarma del interior, pero luego se agachó para examinar el ventanuco. Había numerosos dientes afilados y angulosos con extremos cortantes. Los quitó con cuidado dejándolos sobre la hierba hasta despejar el camino. Sin embargo, quedaban todavía bastantes puntas cortantes adheridas a la masilla, de modo que el muchacho se quitó la camisa y le dobló sobre la parte inferior para que pudieran pasar. —Bueno, dijo Albin, yo voy primero. Pasó con los pies por delante boca abajo, y apoyó con los pies el resto de su cuerpo para deslizarse hacia abajo. Estaba oscuro, pero la luz que entraba por la ventana era suficiente para distinguir la habitación. Se trataba de un sótano diáfano con varias columnas distribuidas regularmente. Por todas partes apilaban cajas y paquetes cuidadosamente embaladas, muebles viejos en confusa aglomeración y estantes llenos de herramientas, cubos de pintura y otras cosas. Unas rudimentarias escaleras de madera nacían en ese punto hacia el piso de arriba, pero la puerta estaba cerrada. Alba llegó junto a Gabriel, y lo primero que hizo fue dirigir su mirada hacia una esquina en particular. Allí descansaba una vieja silla y una enorme mesa, oscura y algo desvencijada. La pequeña la había visto antes en sus visiones. Era en ese oscuro rincón donde hacían sus experimentos con los muertos intentando encontrar puntos débiles en sus cuerpos atados. Había estado antes en ese lugar, pero en sus visiones. Los detalles como las manchas oscuras en el suelo y el aspecto áspero de las paredes de cemento se le escapaban. Estar finalmente en el sitio era ciertamente otra cosa. ¿Qué será todo esto? Dijo Gabriel acercando mucho la cara a las etiquetas de las cajas para poder leer los detreros. Algunos tenían palabras escritas en inglés que no podía entender. En otros, las letras estaban marcadas con algún tipo de plantilla que se había ido borrando con el tiempo. más allá de la zona cercana al ventanuco, la oscuridad se acentuaba y le impedía leer los rótulos. Podría ser comida o un almacén de comida para resistir. Pero Alba caminó despacio hacia una de las pilas y tocó la superficie de las cajas de madera amontonadas. Estaban cubiertas, al menos en parte, por un gran plástico transparente. ¿Es esto, Gaby? Dijo de pronto. Gabriel se acercó hasta ella lleno de curiosidad. Las cajas eran vastas y tenían las asperezas propias de la madera sin pulir, que despuntaban en todas direcciones. En todas ellas había adherido una señal triangular de color naranja que decía Explosives 101 A. ¿Explosivos? Preguntó todavía sin comprender. Así es como lo hizo él, Gaby. Así es como lo destruyó todo. Ay, pequeña, no tengo ni idea de lo que hablas. Protestó el muchacho mientras contaba las cajas. Había al menos seis colocadas sobre unos bancos de madera para que no tocaran el suelo. Esperaba que su hermana no pretendiera involucrarlos en nada que tuviera que ver con explosiones. Una vez vio una película de la Segunda Guerra Mundial en la que una terrible explosión cercenaba la pierna de un hombre. La pierna salía despedida por el aire, bamboleante hasta caer en el suelo varios metros más allá. La imagen le persiguió en sueños durante meses, eso sin contar en sus sueños lúcidos. El hombre malo, Gaby, dijo Alvin en voz baja, como si se debatiera entre ensoñaciones. Así es como lo hizo, abre una caja. Todavía dubitativo, Gabriel intentó mover la caja superior y aunque parecía pesada, se desplazó sin mucho esfuerzo. El ruido de la fricción le sorprendió y su mente conjuró una imagen fugaz en la que una explosión súbita y terrible los danzaba a través del sótano, convirtiéndolos en una fina lluvia de partículas de sangre. Sin embargo, no ocurrió nada y después de una profunda inhalación tomó la caja con ambas manos y la depositó en el suelo con un cuidado exquisito. Fue Alva quien se agachó con gestos decisivos y retiró la tapa revelando varias hileras de objetos pequeños con forma de huevo. Gabriel no lo reconoció de inmediato. ¿Qué son? preguntó. ¿Bombas? Eran frías al tacto y en uno de los lados tenían una placa. La visión de la ninja de seguridad le hizo comprender de qué se trataba. Granadas. Son granadas de mano. Exclamó de pronto. Las había visto ser lanzadas, explotar, rodar por concurridas calles llenas de vehículos destrozados, siempre confinadas en el universo maravilloso del celuloide. Pero nunca pensó que tendría en una de sus manos alguna de esas pequeñas piñas. Sentía metal frío en los dedos, consciente de su poder destructor que le provocaba un miedo casi irreverencial. Alva, por su parte, recogió los brazos alrededor del pecho como si la palabra de Gabriel hubieran terminado con confirmar lo que ya sabía. ¿Qué vamos a hacer con esto? Exclamó, pasando una mano por entre sus cabellos. ¿Estás loca? Estás loca como una cabra, niña. El hombre malo hizo explotar el edificio, Gabi, dijo Alva intentando explicar lo que había visto hacía ya algunos días. ¿Entonces quieres que explotemos este edificio con granadas? Preguntó Gabriel sintiendo un pulso repentino en las sienes. No. ¿Entonces de qué edificio estás hablando? El edificio de donde se llevaron a la chica prisionera. Ok, exclamó Gabriel. ¿Y destruyó un edificio entero? Vaya, no me extraña con este arsenal. Sopesó la granada en las manos. Parecía pesar medio kilo más o menos. Alva se acercó a él de Spassery y puso su mano sobre la suya. Haremos lo mismo. Tírala, Gaby, dijo de pronto. Gabriel quiso decir algo pero la boca se le había secado. Instintivamente cerró la mano alrededor de la granada, como protegiéndola. ¿Tirarla? ¿A dónde? Por la ventana, explicó Alva súbitamente excitada. ¿Por dónde hemos entrado? Tírala contra el muro de afuera. Gabriel miró la granada en su mano. La anilla de seguridad, el código de producto inscrito en relieve con caracteres altos y delgados, sensible bajo sus dedos. La palanca que iniciaba el percutor, la pierna del hombre que volaba por el aire mostrando un infierno de sangre y hueso mientras evolucionaba en medio del turno negro hasta caer en el suelo. Pero, Alva, murmuró casi sin proponérselo. Tírala, Gaby. Y Gaby avanzó con las piernas convertidas en bloques de cemento hasta el ventanuco. Le temblaban las manos pero consiguió tirar de la anilla y que se liberó con un pequeño clic apenas audible. En ese mismo instante sintió la presión de la palanca contra su mano y por su cabeza pasaron imágenes fulgurantes de cuando papá y mamá vivían y papá bebía cerveza Shandia escondidas y mamá le regañaba porque era una barbaridad lo que estas cosas engordaban. Una barbaridad. La anilla ya está quitada y lanzó la granada por el ventanuco. El proyectil salió despedido describiendo una órbita elíptica hasta desaparecer entre la vegetación. ¡Agáchate! exclamó Gabriel corriendo hacia ella. Alva solamente pudo chillar. Theodore se sirvió otro vaso esta vez de bourbon con una medida de agua y lo apuró de un trago. La garganta protestó con una deliciosa sensación de quemazón y entonces abrió la boca para dejar que el aire aliviara el sabor intenso. Sentía también un placentero hormigueo en la base de los testículos y cierta flojera en piernas y brazos. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo con una mujer y casi había olvidado esas sensaciones. Era justo lo que venía necesitando tras varios meses jugando a soldados con tres hombres más. Un poco de compañía femenina. Se sentía en suma otra vez vivo joven y satisfecho. Se volvió para reunirse con Reza quien miraba las llamas en el hogar con ambas manos entrelazadas a su espalda. Un caso curioso Reza pensó no parece mostrar interés alguno por el bello sexo. Tardarán mucho preguntó sin volverse al escuchar que los pasos de Theodore se acercaban. Bueno ¿Quién lo sabe? comentó Theodore respondiendo en alemán. Creo que Dustin tiene alguna idea de dónde buscarlos pero ya sabes llevará tiempo. Bluma y Guido llevan días fuera buscando supervivientes. Pero no basta con encontrar un agujero cualquiera. Debe haber mujeres hermosas también. Añadió soltando una risa grave y hueca. ¿Recuerdas aquellos hombres que encontrábamos hace unas semanas? ¿Qué enfermos estaban? Daba auténtico asco verlos tan sucios y con esas ropas rasgadas. Creo que la gente exagera estas situaciones. Idea. Hicimos bien en aliviar su pesar. Reza se encogía en hombros. Para él había sido indiferente. Solo era un grupo de desnutridos e indefensos hombres que se oponían obcecadamente a la muerte. Alargando sus días de existencia incluso cuando su salud degeneraba cada día. Les disparó a uno y al otro como quien apaga el interruptor de una lámpara. Encendido, apagado, como aquellos dos chicos que se ocultaban en un barril. Sabes, tendrías que probar a la señorita. Tú me entiendes, comentó Diodor mirándole con suspicacia. No me interesa, contestó Reza sin apartar la vista del fuego. Se concentraba en el premio, su premio. Quería ver las caras de sus compañeros cuando alzaran sus copas hacia él, reconociéndole como ganador absoluto. Él no era hombre de muchas palabras, pero estaba seguro de que Dustin les hablaría de la eficiencia magistral con la que se habían infiltrado en el campamento, cómo habían capturado a la mujer en tiempo récord y cómo se les había ingeniado para destruir el campamento que se habían trabajado. Imposibilitando por completo la posibilidad de que alguien le siguiera. Pero reza, exclamó Diodor con el firme propósito de jugar alrededor del concepto del hombre que rechaza los placeres de la carne. Quizá tendríamos que organizar un nuevo juego para buscarte un hombre. No tengo interés en un hombre tampoco. Y como insulto, dejas mucho que desear. Es indiferente donde mete un hombre su pene. Eso no hace un hombre más hombre o menos hombre. Diodor se preparaba para contestar con morbidaz a Guijón cuando un ruido atronador llegó hasta ello seguido del inconfundible sonido de los cascotes cayendo de nuevo al suelo. La cristalera retumbaron en sus marcos y la luz propadeó unos breves instantes. Reza se giró con la rapidez de un guepardo para encontrarse con los ojos cargados de furia de su compañero. En ellos cualquier traza de diversión había desaparecido. ¡Te siguieron, imbécil! ¡Imposible! protestó Reza pero un deje de dudas asomó en su expresión y Theodore la leyó como un libro abierto. Dejó caer el vaso al suelo y se volvió para dirigirse a un pequeño armario que se abría en una de las paredes. Había sido acondicionado para albergar algunas armas, varios fusiles, un rifle ruso con una mirilla de francotirador y varias pistolas. Tomó un fusil y se lo lanzó a Reza que le iba a la saga y luego sacó otro para el mismo. Fue en el jardín, al este, sin duda, confirmó Reza. Yo voy por delante, tú por detrás y apaga el cuadro de mandos, todas las luces fuera, dijo Theodore y corrió hacia la puerta delantera mientras Reza desaparecía por el pasillo. Se aconclilló junto a la puerta en el lado derecho con una mano apoyada en el picaporte y esperó. Caería primero las luces apagadas, luego accionaría el pomo cubierto por el muro. Si había alguien atento espiando tras la mirilla de un arma, no le pillaría por sorpresa. Después de unos instantes la luz se desvaneció y la oscuridad cayó sobre la habitación. El jardín que antes era una forma oscura tras la ventana era ahora perfectamente visible bajo la luz de la luna y por ende el interior era como una cueva. Giró el pomo y tiró de él con rapidez escondiendo la mano y preparando el fusil. No recibió ninguna ráfaga de disparos como había esperado, así que asomó despacio la cabeza para espiar el exterior. Escudriñó los arbustos, los troncos de los árboles, la grava del camino en busca de huellas o marcas, pero no vio nada fuera de lugar. De manera que todavía aconclillado, decidió asomarse. Después recorrió la distancia que le separaba de los arbustos con una rápida carrera hasta desaparecer entre ellos. No parecía ver nadie a la vista. Caminó tan sigilosamente como pudo en dirección al lugar de donde les llegó el sonido de la explosión. Cuando el recodo se hizo visible, vio el enorme agujero todavía humeante que se había abierto en el muro exterior. Era suficientemente grande para permitir el paso de varias personas. Grandes trozos de piedra habían salido despedidos en todas las direcciones que yacían en el suelo, entre la hierba y también en la carretera. ¡Berdumpt! exclamó, llevándose el rifle cerca de la mejilla para apuntar. Entonces, ocurrieron varias cosas a la vez. Reza llegó primero, apareciendo desde la parte trasera de la casa ligeramente agachado y con su fusil preparado. Apenas vio la brecha en el muro, se procuró cobertura contra un árbol y se preparó, clavando una rodilla en la tierra. En ese mismo instante, Theodore escuchó un ruido en algún lugar cercano a su espalda. Era el sonido característico e inconfundible de las hojas cuando algo pasa deslizándose entre ellas. Se vuelve con rapidez, pero tampoco esta vez vio nada. La luz de la luna no traspasaba las copas de los árboles y la oscuridad los rodeaba como un manto tenebroso. Su corazón, no obstante, empezó a latir con rapidez. Al mismo tiempo escucharon el sonido de pisadas contra el asfalto de la calle. Al otro lado del muro, pisadas que cada vez eran más audibles, pisadas que se acercaban. Reza no se inmutó, pero Theodore se volvió de nuevo girando como una peonza. Esperaron unos interminables segundos aguantando la respiración mientras miraban. Theodore esperaba un ataque, una especie de grupo de rescate. Si era así, eran unos burdos aficionados. Hacía tres meses que recorrían los alrededores y sabían que estaban completamente solos en muchos kilómetros de la redonda. Se habían relajado tanto que ni siquiera cerraban ya la verga principal. Podían haberse infiltrado tan fácilmente en la casa, deslizándose en silencio por el jardín y disparándoles a través de las ventanas. Entonces, apareció el primero de ellos. Era uno de los muertos vivientes trotando fatigosamente con los brazos estirados hacia abajo, densos como cables de acero. Apenas lo vio, Theodore chasqueó la lengua. No había pensado en ellos. El sonido atranador de la explosión los debía de haber atraído como la miel a las moscas. Reza, no dudó un instante y disparó contra él. El sonido del disparo rasgó la quietud de la noche y el zombie describió una voltereta lateral para caer blandamente al suelo. Theodore se sobresaltó dándose cuenta por primera vez que ninguno de los fusiles tenía el silenciador puesto. Ya no había nada que hacer. Otros dos zombies aparecieron por el hueco. A uno le faltaba el antebrazo y el hueso terminando en punta como un estilete endiablado. Asomaba por entre la carne muerta. Reza, se ocupó de ellos antes de que pudieran pasar la pierna por encima de los cascotes. Theodore, en cambio, no disparó todavía. Sin silenciador revelaría su posición y aún tenía que averiguar quién se había escubullido por entre la maleza a su espalda. Acompañado del sonido de los disparos Theodore se volvió y empezó a buscar atento a cualquier movimiento entre los arbustos. Su expresión desdibujada por la oscuridad era la de un lobo monstruoso. Un lobo que apenas estaba empezando a sonreír. Ya está, dijo Gabriel, todavía sobresaltado por el sonido de la explosión. Había resultado ser mucho más fuerte de lo que había visto en series y películas y la onda de impacto hizo vibrar su pecho como la música en un concierto. El murmullo de las piedras desmoronándose y cayendo unas sobre otras todavía persistía cuando se incorporaron. Vaya, exclamó Alfa visiblemente conmocionada. Cuando Gabriel la tomó del brazo pudo sentir que temblaba como lo haría una caña en un caudaloso río. ¿Estás bien? preguntó el muchacho. Tengo miedo, reconoció. Sí, yo también, dijo Gabriel, echando un vistazo a través del ventanuco. El humo se retiraba lentamente pero aún no se podía ver gran cosa. ¿Para qué hicimos esto? ¿Por qué? empezó a decir, pero la angustia se apodró de ella y se quedó callada pasándose una mano temblorosa por la frente. No es así como debería de ser, se dijo Gabriel experimentando una súbita oleada de furia en su interior. Solo tiene ocho años por el amor de Dios. No debería de estar aquí, no deberíamos estar aquí, no tendrá que tener visiones, es enero y al mes que viene será la semana blanca y papá prometió que iríamos a Euro Disney con el dinero de aquel trabajo extra y mamá dijo que compraría una cámara de fotos nueva, una digital para hacer fotos de Mickey en el castillo de la bella dormiente. Pero nada de eso pasará porque estamos en un sótano donde encierran a las chicas y acabamos de tirar una granada. Mamá nos castigaría un año entero si supiera que hemos tirado una granada. ¿Y Gulick? preguntó Alvin quieta. ¿Qué le pasa? La explosión y si y si ha alcanzado a Gulick. Gabriel pestañó unos instantes. No, seguro que no, dijo. Ya verás, él estaba al otro lado del muro por la parte de atrás y este da un lateral. Bueno, pero la chica, dijo la pequeña después, está todavía arriba. Gabriel miró hacia las escaleras. En su parte más alta la puerta en apariencia cerrada parecía devolverles la mirada con indiferencia. Caminó hasta allí y ascendió por los escalones que crujieron amenazadoramente. Descubrió que las piernas se temblaban. La escena le traía recuerdos de la casa del hombre andrajoso. Sin embargo, se cudió la cabeza para sacárselos de encima, intentando concentrarse en una sola cosa, a la vez. Ver si la puerta estaba cerrada con llave. Eso era todo lo que tenía que hacer. Descubrió que estaba abierta. El pomo giró sin ofrecer resistencia. Con exquisito cuidado volvió a girarlo en sentido contrario y regresó junto a Alba que le esperaba todavía junto a las granadas. Está abierta, dijo, pero en ese momento escucharon un ruido fuerte, como el de un petardo. El sonido se propagó por el sótano retumbante. Los niños dieron un respingo. Parecía venir directamente del otro lado del ventanuco. Alba se acercó a su hermano y lo abrazó. ¿Qué fue eso? Preguntó Gabriel en voz baja. Parecía... Parecía un disparo. Entonces, hubo un par de disparos más y Alba se apretó a él aún con más fuerza. Gabriel levantó la cabeza para que lo mirara. Las lágrimas asomaban en sus ojos y su boca estaba curvada por un puchero. Alba ¿Viste algo de esto? Preguntó con un susurro. Alba negó vigorosamente con la cabeza. De acuerdo, espérame aquí. Voy a ir a mirar. No, pidió Alba. Tranquila, solo voy a mirar por la ventana. Gabriel se acercó con prudencia al ventanuco y lo vio inmediatamente. A pocos metros de donde él estaba era un hombre arrodillado en el suelo, con un fusil en las manos. Disparaba contra una brecha que se había abierto en el muro, por donde ahora lo veía e intentaban cruzar los monstruos, pero le daba la espalda de madera que Gabriel retrocedió rápidamente hacia atrás con el temor de ser descubierto. Hay un hombre ahí, le dijo al oído, preso de la excitación. Y la granada ha roto el muro. Está disparando contra los monstruos. ¿Un hombre? Preguntó Alba con los ojos iluminados. Sí. Pues vamos a ayudar a la chica, Gabi. Pero, ¿cómo? Si el hombre malo está afuera, nosotros podemos subir. Gabriel tragó el exceso de saliva que se le había formado en la boca. Se daba cuenta de que finalmente había un motivo para la perificia de la granada, como parecía verlo para todo lo demás. De nuevo se sintió como una marioneta, un títer en manos de algún destino que se le escapaba y sintió miedo. Un miedo que le agarraba el pecho como una garra invisible y tiraba de él como si colgara de una soga. Sin embargo, vio un atismo de determinación en los ojos de su hermana y eso le infundió renovados ánimos. Bueno, de acuerdo, accedió Gabriel. Abrieron la puerta y se encontraron en una especie de salón diáfano bajo unas escaleras que ascendían al piso de arriba. Una luz trémula y dorada hacía simbriar las sombras de un lado de la habitación que no podían ver, pero ambos supieron que se trataba de una chimenea. Enfrente de ellos se encontraba la puerta principal, abierta de par en par. La luz de la luna de un azul brillante bañaba toda la entrada. Arriba, Gabi, dijo Alba señalando las escaleras. Subieron rápidamente sin hacer ruido y descubrieron un largo pasillo sumido en penumbras, flanqueado por puertas. La única luz disponible llegaba de una ventana ubicada al final del corredor. ¿Dónde está la chica? Susurró Gabriel, pero Alba no lo sabía. El muchacho hizo un cálculo basándose en lo que la pequeña le había dicho cuando estaban en el jardín. Esta es la ventana, Gabi, se orientó y probó una de las puertas. En el exterior se escucharon dos disparos más, amortiguados por la estructura de la casa, sin embargo, sonaron más bien como las campanadas de un reloj apremiante que repiquetea en un requiem por los difuntos. Isabel vagaba por las tinieblas de sus recuerdos cuando la puerta se abrió con un chasquido. Atada a la cama dio un respingo y cerró las piernas de forma instintiva, recorrida por un calambre de pánico. Levantó la cabeza y lo que vio era con toda probabilidad lo último que hubiera esperado ver en un lugar como aquel. Eran dos niños. Él parecía mayor, tal vez unos 12 años, pero ella no tendría más de nueve. Parecían asustados y desaliñados, y sus ropas estaban manchadas como si acabaran de sobrevivir a un terremoto. Ella llevaba un chandal en cuya parte delantera había bordado un pequeño gatito y tenía una expresión desconcertante. Dulce y triste a un mismo tiempo. Se quedó mirándolo sin decir nada, intentando encontrar una explicación para lo que veía. Si se trataba de prisioneros como ella, no sabía si podría soportarlo. Gritaría hasta morir antes de ver a una niña como aquella sufrir algún daño. Sin embargo, no entró nadie más en la habitación tras ellos. ¡Desátala, Gabi! ¡Ahora! dijo la pequeña. Gabriela estaba confuso. La mujer estaba atada a la cama con los brazos extendidos por encima de la cabeza, pero su cuerpo estaba desnudo. A la luz de la luna éste parecía brillar con luz propia. Tan blanco era. El pantalón colgaba de uno de sus pies con una complicada madeja de telas. Ella flexionó sus piernas en un vano intento de cubrirse y él halló su miedo en su rostro de hermosas facciones. La coleta colgaba a un lado por encima del brazo. —Sí —dijo y se acercó a ella dubitativo. —Voy a desatarla —explicó señalando la cuerda. —¿Quiénes son? preguntó Isabel mientras Gabriel empezaba a trastear con los nudos. —Yo me llamo Alba —dijo la niña acercándose al pie de la cama. —Y mi hermano se llama Gabi. —Gabriel —corrigió el muchacho. —¿Pero de dónde salieron ustedes? preguntó Isabel todavía prepleja. —Venimos a salvarte —anunciaron los niños y cuando una sonrisa iluminó el rostro infantil de Isabel no pudo más y rompió a llorar. Gabriel se detuvo sin saber qué hacer. —A salvarte. Quiso parar para no asustarlos pero no pudo. Las lágrimas caían como manantiales por sus mejillas escocidas pero al mismo tiempo sentía que con cada una de ellas celebraba las miserias contenidas en su interior. como el agua de un río que arrastra la porquería acumulada en tiempos de sequía. Alba se acercó a ella y le puso una mano en la cara conmovida por su llanto. Era pequeña y caliente e Isabel apretó contra su brazo agradecida. Poco a poco recuperó el control y consiguió contener el llanto y mientras Gabriel se afanaba por soltar el nudo cerró los ojos y disfrutó del tacto de su mano, del cariño que le transmitía, de su inocencia. No había desconfianza porque se trataba de niños precisamente. No había visto ninguno en los tres meses que habían transcurrido desde que explotó la pandemia zombie y aunque en ocasiones había pensado en ello, en el fondo de su corazón nunca esperó volver a verlos. En ocasiones cuando yacía en la cama con Moses se acariciaba la idea de tener niños. Era mucho como un sueño. Aunque el mundo que la rodeaba la aterraba y miraba el futuro con ojos soñadores, esperanzada con la vacuna que el Dr. Rodríguez había desarrollado. Al menos agradecía que no hubieran niños que hubieran vuelto a la vida como los adultos porque estos no resisten el coma zombie previo al proceso de resurrección. Nunca había tenido que enfrentarse a un espectro directamente pero no creía haber podido sobrevivir si en su vida hubiera dependido de tener que acabar con un niño ya fuera zombie o no. Bien, ya está dijo Gabriela al cabo de un rato soltando finalmente la última ligadura. Las cuerdas le habían dejado unas marcas profundas en su piel y al liberar las manos Isabel sentía un hormigueo en los dedos a medida que la sangre volvía a circular por ellos. Tan pronto estuvo librada se incorporó y recuperó su intimidad ajustándose la camisa y subiéndose la ropa interior y el pantalón. Un gesto pequeño y cotidiano pero que en esos momentos agradeció a sobremanera. Pero dijo entonces secándose las lágrimas con la manga ¿de dónde salieron ustedes? Bueno hemos venido de muy lejos para salvarte dijo Gabriel mientras Alba a su lado asentía con vehemencia. ¿Ustedes solos? preguntó Isabel atónita. Sí dijo Gabriel y con un perro anti zombies explicó Alba abriendo mucho los brazos. Es difícil de explicar continuó Gabriel pero ahora tenemos que irnos ese hombre puede volver en cualquier momento. Esos bastardos dijo Isabel apretando los lindos y sintiéndose en un torrente de odio el cual abría paso en sus entrañas contaminándolo todo. Vámonos pidió Alba. Isabel saltó de la cama poniéndose en pie. Al principio experimentó un ligero mareo. Llevaba desde esa mañana sin probar bocado y había estado sometida a grandes tensiones. Pero después sacudió la cabeza y se centró en la tarea que tenía por delante. No quería venganza. Solamente quería escapar de allí y volver con Moses. Volver a casa. Volvamos al sótano. Creo que será lo mejor dijo Gabriel y salieron por la puerta al pasillo. Antes de abandonar la estancia Isabel dedicó una última mirada a la lujosa cama equipada con un preciso dousel de cuento de hadas. La cama que la perseguiría en pesadillas en todos los años que le quedaban por vivir. La cama donde con seguridad habría muerto de no ser por aquellos niños. Se fue. Y cerró la puerta detrás de sí. Teodoro aprovechando la maleza y los setos del jardín se movía con extraordinario sigilo buscando alguna pista que le permitiera disparar. Ahora sabía que definitivamente había algo o alguien moviéndose de un lado a otro. Había vuelto a sentir la fricción de las ramas. Solo brevemente algunos metros a su derecha. Sin embargo no se atrevió a disparar. Podría tratarse de una conocida técnica de distracción para que él revelara su posición. Pero algo no le cuadraba. Si habían atacado el muro desde afuera ¿por qué habían acudido antes los zombies? Si había alguien esperando afuera ¿no habrían atacado los espectros antes a estos? Y por último si se trataba de un ataque ¿por qué no intentaban entrar por la puerta principal ahora que habían conseguido desviar la atención hacia la brecha? Sin embargo no perdía de vista el sendero de entrada e incluso la verga distante y allí no se movía nada. De tanto en cuando Reza disparaba vigilando el hueco del muro. Tendrían que asegurarse de que no quedaba ningún espectro en la zona. Sabían que habían grupos en algunas de las casas cercanas. Los veían pasar detrás de las ventanas sumidos en la oscuridad de las habitaciones pero los dejaron allí por si algún día querían arrastrar algún especie en la casa. Había tanta diversión en un cuerpo vivo que no puede morir. Se giró con rapidez alertado de nuevo por aquel siniestro sonido. Escuchó intentando captar a cualquier pista que le permitiera descubrir qué estaba pasando. A poca distancia Reza se había acercado a la brecha intentando obtener una visión más amplia de la carretera y el exterior de la casa. Lo que vio no le gustó demasiado. Dos docenas de zombies avanzaban por la carretera en dirección a la casa tropezando unos con otros con su desgarbado andar. La luna dibujaba sombras alargadas debajo de ellos y perfilaba sus siniestras formas. Se volvió para informar a Theodore pero no estaba a la vista. Theodore tenía otros problemas. Había avanzado con extrema cautela lamentando que el suelo estuviera sembrando de césped porque esa circunstancia le impedía seguir cualquier rastro de huellas y justo cuando estaba ya a punto de regresar a la casa con el plan de espiar desde las ventanas del piso de arriba se encontró cara a cara con lo que había estado buscando. Era un perro pero uno enorme como el lomo ligeramente encorvado y las patas adelantadas en actitud amenazante. En las sombras de la noche su pelaje era oscuro y sus dientes parecían refugir con luz propia. Cruñía como el viejo motor de un coche al ralentí. Theodore se quedó inmóvil sin atreverse aún a desplazar los brazos para apuntarle con el rifle. Acto seguido bajó la vista al suelo para mostrar que no representaba una amenaza. Nunca había visto a un animal atacar sin motivos así que empezó a mover la mano muy despacio como a cámara lenta mientras evitaba cruzar su mirada. Consiguió colocar la mano en el rifle y ya estaba girándolo hacia él cuando sin poder evitarlo lo miró a los ojos. Un breve instante pero fue suficiente. El perro se abalanzó sobre él con una rapidez sobrenatural y lo derribó hacia atrás. El rifle se disparó pero la bala salió despedida y se incrustó en el tronco de un árbol que crecía 20 metros dejando un agujero limpio y profundo. Cuando consiguió agarrarle la cabeza sintió su aliento fétido y caliente en la cara. Sus fauces buscaban su carne sacudiéndose en el aire. Lo veía todo como fotografías estáticas con rápida sucesión como una película a la que le faltaban fotogramas. No le di tiempo a ser consciente de ello pero su cuerpo exudaba fermonas y adrenalina que abofeteaban el hocico del animal y lo excitaban de forma salvaje. Por fin el animal hizo presa en su brazo. Los dientes se hundieron en la carne desgarrando los tejidos y liberando la sangre que emanó abundantemente. El sabor fue como una descarga eléctrica. Ciego por la excitación y el líquido cálido que inundaba su boca apretó las mandíbulas con tremenda fuerza haciendo crujir los huesos. Theodore gritó súbitamente recorrido por una oleada de dolor lacerante. Cuando el perro sacudió su enorme cabeza con una violencia frenética el umbral del dolor ascendió a cotas que nunca había conocido. Se sintió transportado empujado a una bruma blanca que le impedía incluso escuchar. La carne se desgarró resbalando limpiamente del hueso y un fino chorro de sangre brotó de la herida con una potencia inesperada manchando los arbustos y el césped con un ruido opaco. El animal sacudió nuevamente la cabeza y perdió la presa pero el brazo quedó colgando por un girón de carne con el hueso a la vista. La mano inerte y bamboleante era un pingajo aberrante. Theodore gritaba en un tono tan agudo que casi parecía el de una mujer y empezó a sacudirse como si estuviera siendo golpeado por furiosos rayos. El perro resbaló hacia atrás alcanzado por los embates y su presa reculó tan rápido como pudo utilizando los codos. Otra vez su atacante dirigió sus pausas hacia adelante ciego de excitación y mordiendo con saña la zona que tenía más próxima la entrepierna. Los dientes se hundieron en la tela del pantalón y más allá ejerciendo una fuerte presión que hizo brotar la sangre rápidamente. Theodore se vio lanzando a las cimas más profundas del suplicio y cayó hacia atrás con la boca abierta pero muda incapaz de proferir ya ningún sonido más. Reza apareció entonces atraído por los gritos. Se encontró la brutal escena de bruces y no lo dudó un instante. Perro asquerroso dijo mientras disparaba. La bala la alcanzó en mitad de la cabeza y la desplazó como si lo hubieran golpeado con un mazo perforando su cerebro de punta a punta su cuerpo se sacudió en un espasmo terrible y se desmadejó cayendo contra el suelo con las patas extendidas. Así se quedó inmóvil y muerto con la boca enorme manchada de sangre. Reza se acercó a Theodore y vio el brazo desgarrado que colgaba hacia atrás. La entrepierna era lo peor. Una mancha oscura crecía en los pantalones con una rapidez inusitada. Chasqueó la lengua. ¡Ayúdame! Pidió Theodore mirándole con los ojos desorbitados. Respiraba por la boca dando bocanadas rápidas y cortas como las de una parturienta alumbrando a un hijo. Su pecho subía y bajaba al ritmo de su respiración. Reza miró brevemente alrededor para asegurarse de que no había nadie más cerca. Ya no hay nada que hacer. Lo sabes dijo al fin. ¡Por Dios no! ¡Ayúdame! Contestó Theodore haciendo un esfuerzo herculeo con cada sílaba. Si solo fuera el brazo podría ser un torniquete. Usaría una braza para cauterizarlo. ¡Duele! Pero vivirías. Pero esa rida de allá abajo jamás podríamos contenerla. ¡No! ¡No! ¡Espera! Entonces sacó una pistola del cinturón y la apuntó a la cabeza. ¡No temas! ¡No volverrás de la muerte! ¡Adiós! ¡Feo! ¡No! ¡No! El disparo crujió en la mitad de la noche y la afanosa respiración se detuvo. Reza guardó de nuevo el arma y preparó el fusil. En su cabeza Theodore se desvaneció completamente. Ahora era ya solo algo fastidioso que tendría que contar a los demás cuando volvieran. Encendido apagado solo eso su cabeza estaba ocupada ya por otros asuntos urgentes. Los perros no tiran granadas. El juego estaba lejos de acabar. ¡Entramos por aquí! Explicó Gabriel señalando el ventanuco. Isabel examinó el ventanuco con cierta fascinación. Apenas un tragaluz que podría haber pasado por insignificante y que ellos habían usado para adentrarse en aquel sótano humbroso que habría hecho temblar a cualquier niño que hubiera conocido incluso antes de que el mundo se llenara de zombis. Midió a Alba con la mirada y aunque menuda y delgada se le antojó grande y heroica. Pero el hombre malo está allá apuntó la niña. Gabriel echó un vistazo a través de la ventana pero el jardín estaba vacío ahora. La brecha tan solitaria como lo había estado al principio y el ruido de los disparos había cesado. Parece que se ha ido dijo Gabriel inquieto por no saber dónde se encontraba ahora. Si abría la puerta de repente no tendría ninguna oportunidad. No había manera de que pudieran salir por el tragaluz a tiempo y si lo utilizaban para escapullirse hacia el jardín en ese momento ¿quién decía que no estaría esperando el estrés del muro? Podrían encontrárselo de bruces en cualquier momento y entonces se los llevaría a una habitación y los desnudaría también. Pero al llegar a ese punto se sintió asqueado y se esforzó por apartar aquellas imágenes de su mente. Son muy valientes chicos dijo Isabel todavía siguiendo su propia línea de pensamientos pero no hay nadie con ustedes sus padres alguien nuestros papás murieron dijo Alba rápidamente con total naturalidad la ausencia de inflexión en la voz le sorprendió pero al mismo tiempo se sintió aliviada demostraba muy a las claras que la pequeña había superado la pérdida. Está bien dijo Isabel con suavidad ahora vamos a salir de aquí ¿de acuerdo? La pequeña sintió vigorosamente se acercó entonces al ventanuco junto al muchacho y echó un vistazo afuera. Nosotros abrimos ese agujero en el muro comentó Gabriel siempre con voz baja ¿en serio? no está muy lejos ¿crees que podríamos simplemente correr hasta allí? Tal vez respondió Gabriel encogiéndose de hombros pero no sé dónde está ese hombre ¿cuál de ellos era? preguntó Isabel ¿el calvo o el de pelo blanco? Gabriel pestañó ¿dos hombres? preguntó frunciendo el ceño creía que sólo había uno Isabel iba a añadir que no sólo eran dos sino que pronto serían más el doble al menos pero luego pensó que el comentario con probabilidad sólo serviría para insuflar temor en los niños y eso no podía conducir a nada tan bueno eran extraordinariamente valientes quizá incluso más que ella misma pero lo que necesitaban ahora era un poco de positivismo lo sentía en sus entrañas y lo veía en sus caras creo que podemos hacerlo no parece que haya nadie cerca Gabriel la sintió con reservas intentando vislumbrar algo entre los árboles y más allá del muro si de algo se alegraba al menos era de que el hombre malo o los hombres malos habían acabado con los muertos vivientes que debían pulular alrededor de la casa entre las villas carretera abajo si llegamos hasta el muro sólo tenemos que ir a la izquierda explicó Gabriel para volver al campo allí podremos perdernos será difícil que nos encuentren no tenemos que ir hacia la playa Gaby dijo Alba entonces hacia la playa preguntó Gabriel sin comprender su pregunta sonó repentinamente aguda ¿para qué? porque yo la vi la trajo el hombre malo por la playa en unas motos que pueden ir por el agua y por allí tenemos que volver Gaby ella quiere volver Alba protestó Gabriel olvidando por un momento hablar en voz baja dijimos que me ibas a contar todo esperen pidió Isabel un tanto confusa ¿dónde estamos ahora? cerca de Marbella creo apuntó Gabriel al menos deberíamos de estar cerca andamos muchos días desde Calaonda Isabel experimentó una súbita sensación de pánico Marbella en un mundo de carreteras colapsadas y lleno de muertos vivientes eso era tanto como decir la otra parte del mundo de pronto se sintió muy lejos de casa separada por unos interminables 60 kilómetros del lugar donde estaban sus amigos y sobre todo donde estaba Moses las preguntas acechaban su mente consciente en todo momento ¿cómo la secuestraron? ¿por qué nadie lo impidió? ¿y si alguien lo intentó seguiría vivo? recordaba que el escuadrón había partido esa mañana hacia el puerto y ellos eran los únicos que podían usar las armas con garantías pero intentaba mantener esas angustiosas interrogantes apartadas no quería todavía enfrentarse a ellas solo quería regresar a casa motos de agua dijo Isabel entonces eso podría funcionar si conseguimos llegar hasta Málaga es cosa hecha una vez allí usaremos las alcantarillas para llegar a Carranqué y aj soltó Alba arrugando la nariz ¿hay más gente allí? preguntó Gabriel esperanzado Isabel suspiró velada por la amargura seguro que sí decidieron entonces utilizar la ventana para salir si el hombre malo no estaba allí entonces probablemente había vuelto a la casa era posible que decidiera subir a comprobar si la prisionera seguía en su sitio y entonces entonces la buscarían sin ninguna duda si habían ido a por ella hasta Málaga resolverían cielo y tierra hasta dar con ella y los niños si esos monstruos los localizaban solo Dios sabía lo que serían capaces de hacer otra vez extendió Gabriel su camisa para evitar cortes con los cristales dentados Isabel pasó primero con cierta dificultad saliendo a la oscuridad de la noche el aire era ya frío aunque ella lo agradeció miró alrededor buscando intranquila a alguno de sus captores pero los arbustos permanecían serenos y los árboles silenciosos inmóviles testigos mudos de todo aquel trasiego después ayudó a la pequeña a pasar era tan liviana que consiguió tirar de ella a través del tragaluz como quien saca una espada de su vaina por último Gabriel emergió entre ellas con una agilidad notable vamos dijo Alba silencio pidió Isabel algo preocupada llevándose un dedo a los labios esperen dijo Gabriel recuperando la camisa y volviéndosela a poner voy a ver si veo algo por ese lado Isabel iba a decir algo pero el niño ya había empezado a avanzar hacia la esquina de la casa pegado al muro allí espió a la parte frontal asomando ligeramente la cabeza pero no vio nada fuera de lugar el camino de entrada seguía tan solitario como cuando lo vislumbró por primera vez y los cetos y arbustos reflejaban en sus losanas hojas verdes el fulgurante resplandor de la luna sin embargo cuando se preparaba ya para regresar creyó ver una forma agazapada entre la vegetación al principio se sobresaltó creyéndose observado por ojos atentos pero la forma estaba inmóvil y silenciosa se animó a acercarse movido más por la curiosidad que por la prudencia y allí fue donde encontró a Kulik tendido en el suelo con las patas extendidas y la cabeza manchada de sangre había muerto con las fauces abiertas y en sus dientes enormes despuntaban solamente yendo hacia la oscuridad se llevó una mano a la boca sorprendido por el horror y una onda pena que comenzaba a abrirse paso en su interior el pobre animal yacía junto al cadáver de un hombre cuyos pantalones estaban empapados de sangre su brazo había sido arrancado y colgaba por apenas un pellejo de carne teñida por el líquido habitual Gabriel comprendió la escena inmediatamente el buen y viejo Kulik les había ayudado una vez más dejando su vida en el intento apretó los dientes intentando contener las lágrimas que pugnaban por salir y a duras penas consiguió ahogar un sollozo buen perro dijo a su cadáver fuiste el mejor perro de todos se secó los ojos con las mangas de la camisa y regresó taciturno junto a las chicas sobre todo se dijo su hermana no debía saberlo jamás a su edad sus creencias religiosas no estaban todavía muy claras pero mientras caminaba cerró los ojos y rogó a Dios que la pequeña nunca tuviera una visión que le revelara el destino del perro no hay nada podemos irnos dijo Isabel parecía detectar algo por la forma en la que la miraba pero si intuyó lo que estaba ocurriendo no dijo nada recorrieron entonces la distancia hasta el muro cruzando por encima de los cascotes y se encontraron con una última barrera que no habían previsto Alba apenas pudo reprimir un grito eran los cadáveres de los muertos abatidos por Reza que se apilaban allí formando una angulosa colina casi todos tenían sus ojos abiertos ciegos y desprovistos de pupila parecían observar las estrellas con terrible determinación brazos y piernas asomaban por entre la pira como las fascinantes extremidades de algún ser surgido de la profundidad de los abismos más insondables Gabriel ¿crees que podrás pasar por ahí? preguntó Isabel serena había cogido a la pequeña entre sus brazos y le había tapado la cara con sus manos sí contestó Gabriel resuelto muy bien contestó Isabel vamos entonces tomó Alba en sus brazos y empezó a cruzar los cuerpos eran blandos y resbaladizos porque la sangre los cubría y cedían bajo su peso al poner el pie en uno de los torsos las costillas crujieron y se hundieron provocando así su caída los rostros vueltos hacia ella parecían mirarla acusadoramente en un momento dado quizá para alejar la locura de su mente cerró los ojos y se sujetó con la pared del muro para poder cruzar imaginando que caminaba entre cojines son solo cojines voy a acostarme porque estoy muy cansada Alba también tenía los ojos cerrados y se agarraba con fuerza su cuello Isabel olía a sudor frío y pasado pero pese a todo el contacto con su piel era agradable su hermano había cuidado bien de ella y a su manera la había demostrado muchas veces cuánto la quería pero no era comparable con los brazos de un adulto ni ella misma había sido consciente de cuánto lo necesitaba cuando sintió de nuevo el duro acerado abrazó a Alba brevemente y la puso de nuevo en el suelo vio entonces su cara agradecida y por un instante se olvidó del terror de los muertos vivientes del escosor en sus zonas íntimas del hálito detestable de aquel alemán sobre su cara de que el mundo se había muerto Gullick dijo entonces la niña buscando alrededor ¿quién? preguntó Isabel es nuestro perrito Gabriel se sintió a desfallecer pero de algún modo aún no fuerzas para contestar fingiendo una sonrisa vi que se fue Alba ¿a dónde? preguntó la niña preocupada con una perrita preciosa lo hubieras visto Alba arrugó la nariz ¿una perrita? preguntó extrañada sí debería de haber vivido por esta zona se han ido juntos al campo pero Gullick ya ha cumplido Alba nos ayudó a venir hasta aquí y ahora debe seguir su camino pero ni siquiera me pude despedir de él dijo con un tono triste seguro él pensó que era mejor así estaba muy contento sí sí te lo aseguro la niña bajó la cabeza hasta el suelo pero incluso entonces Gabriel pudo ver una media sonrisa en su carita triste Isabel no dijo nada pero captó perfectamente lo que estaba pasando y cruzó una mirada de comprensión con el muchacho él se sintió fatal de repente y ya no pudo añadir nada más hay que irnos apremió Isabel tal vez tu perro regrese un día cuando menos te lo esperes los perros hacen esas cosas pero en ese momento escucharon un ruido metálico a sus espaldas y los tres dieron un respingo se giraron y lo vieron a pocos metros de pie era el hombre malo los había esperado al otro lado del muro tras la esquina sosteniendo un rinfle entre los brazos y les apuntaba con la mejilla pecada a este no se muevan en serio no se muevan Isabel se congeló por unos segundos hipnotizada por el tubo del cañón un acujero oscuro como la boca de un lobo capaz de escupir muerte instantánea nunca le había apuntado antes nadie pero comprendió en el acto el peligro al que se enfrentaba era un peligro real directo y lo tenía delante de ella se había acabado ya no llegaría hasta que arranqué ya no volvería a ver a Moses nunca más los niños el pensamiento cruzó su mente como un relámpago incendiándolo todo de urgencia rápidamente agarró a Gabriel del brazo y lo trajo hacia así el niño tampoco podía apartar la mirada del rifle que seguía apuntando a Isabel sin perderle un solo segundo Gabriel pensando que el cañón no temblaba lo más mínimo su pulso era inhumano Isabel lo rodeó con ambos brazos intentando protegerlos quiso decir algo pero las palabras no salían de su garganta como si no hubiera aire en sus pulmones para hacerle bromas a nadie ni que brotara ni una sola sílaba de su boca el hombre malo paseó la mirilla de uno a otro lentamente ¿quién más hay? preguntó con un remarcado acento extranjero nórdico solo son niños consiguió decir Isabel sin saber cómo un miedo lacerante la atenazaba han venido solos di la verdad o te dispararé no le dispararé a la pequeña es la verdad te lo juro contestó Isabel temblorosa Reza estudió sus miradas cuando hacía negocios con su padre aprendió todo lo que se podía aprender sobre las miradas de la gente sobre la verdad y la mentira que se ocultaba tras los ojos la sutileza de los movimientos de los músculos de la cara el lenguaje corporal y si había alguien fácil de leer esos eran los niños apartó la cabeza del rifle para mirarlos y cuando lo hizo pestañó el chico le trajo un torrente de recuerdos imágenes del pasado que se volcaron sobre él como una luz inesperado Reza era básico esencialmente práctico un depredador nato que vivía el momento y desdeñaba el futuro a largo plazo cualquier especialista no habría dudado en tildarlo de sociópata y como tal nunca buceaba en su vida pasada sin embargo el muchacho le recordaba tanto a él mismo como era pequeño que en su mente se abrió una puerta que creía cerrada y por ahí entraron sensaciones que había olvidado ya hacía tiempo el muchacho era espingado y delgado y su aspecto desaliñado recordaba a los niños indigentes que vagan por la calle y han cambiado la inocencia de la niñez por la astucia adquirida de buscarse la vida día a día en sus ojos danzaba una chispa de inteligencia despierta sincera y viva como no la había visto en nadie en muchísimo tiempo la niña era pequeña demasiado pequeña para estar allí a esas horas de la noche a pocos centímetros de una abominable pira de cadáveres hasta él se daba cuenta de eso pero allí estaba agarrado del brazo de su trofeo que tantas horas le había costado obtener se abrazaban los tres formando una unidad inmóviles aguardando su destino pero juntos en su pecho la niña llevaba a bordar un dibujo de un pequeño gatito que tenía las patas levantadas en actitud juguetona las imágenes de su niñez se revolvieron en su mente inexploradas y el recuerdo de Kaiser afloró con una nitidez cristalina cambió el peso de su cuerpo de un pie a otro confuso y por unos instantes se decidió disparar contra ellos el dedo se movió imperceptiblemente ajustándose al gatillo encendido y apagado así era ya la vida humana se estremeció sublevado por recuerdos ascenciales Kaiser jugando en el umbral de la puerta de su cocina Kaiser tendido en el suelo con sus patas estiradas disfrutando el sol tibio que se filtraba por las rendijas de la ventana Kaiser con el cuello roto desechado en el suelo como un harapo inservible a los pies de su padre la pequeña estaba temblando como un pajarillo con un ala rota Isabel lo notaba en su manita fría acogida de la suya entonces sin desviar la mirada del hombre malo Isabel pasó a su mano libre por su cara una caricia de todos los logros de todos los trofeos que él pudiera conseguir ese era uno que jamás había obtenido una simple caricia recordaba haber pasado su mano infantil por el pelaje anaranjado de aquel gato y haberlo notado suave y agradable al tacto Kaiser se había vuelto hacia él y se había restregado contra su cuerpo acunclillado con los ojos entornados entonces no lo entendió pero ahora sí había sido una caricia reza bajo el rifle invadido por sensaciones que desconocía lárguense dijo Isabel agó una exclamación de alivio y tuvo que hacer notables esfuerzos para contener las lágrimas pero no dedicó ni un segundo de tiempo más de la cuenta tomó a los niños de la mano y se dio la vuelta echando a andar carretera abajo rumbo a la playa reza los vio marchar su trofeo escapaba con paso rápido iluminados por el resplandor de la luna pero no le importaba era mejor así se llevó la mano a la mejilla imitando el gesto de Isabel y cerró los ojos había conseguido otro premio un secreto que nadie en el grupo de casa podría jamás conseguir capítulo 29 el mensaje desaparecer no fue tan fácil como Aranda había imaginado corría en campo a través sí pero en la medida de las posibilidades de Júcar que no eran muchas a decir verdad respiraba con dificultad y más que avanzar se bamboleaba dejando los brazos lacios a ambos lados Juan llegó a pensar que aquel hombre había estado anclado a su silla no solo los últimos tres meses sino desde que pudo coger un libro de medicina y leerlo decían tan intensos resoplidos ni Aranda ni Sombra tenían la remota idea de lo que decía pero tiraban de él y lo animaban continuamente vamos doctor decía Sombra no puede más dijo Aranda preocupado era de noche y no podía ver su rostro de un rojo encendido la boca abierta como si quisiera beberse todo el aire del mundo y los ojos abiertos de par en par pero aún así sabía que el doctor estaba al borde de un colapso descansaremos al suelo Júcar cayó a plomo sobre la tierra húmeda por el rocío de la noche y allí se dio la vuelta en un último esfuerzo supremo para quedarse respirando como un pez monstruoso bajo la luz de la luna Aranda aprovechó para otear en la distancia creo que nos hemos alejado bastante y no parece que nos sigan dijo no sé si Paco se arriesgaría a salir fuera por el doctor comentó Sombra era un paranoico de la salud es verdad le preocupaba que alguno de nosotros acabara convirtiéndose en una de esas cosas y nos hacíamos chequeos todas las semanas pero creo que salir al exterior le da aún más miedo puede que todavía no sepa lo de Júcar amigo es verdad eso sería bueno muy bueno nos dará más tiempo del que necesitamos no nos buscará aquí por la noche y nos atreverá a sacar las linternas la luz atraería a esos monstruos como a las polillas Aranda asintió por la mañana ya estaremos lejos espero dijo pensativo y a dónde iremos vamos a ir con mi gente Marcelo soltó Juan decidiendo que era hora de sincerarse con él a su lado Júcar con la frente cubierta de sudor recobraba poco a poco el aliento ¿el qué? mira vengo de un campamento de supervivientes en Málaga somos casi 30 personas y nos va bastante bien Sombra no contestó inmediatamente en verdad dijo el fin es en serio no me mientes claro es verdad ¿y por qué no me lo dijiste antes? porque la confianza hay que ganársela ¿no? en verdad que eres un hijo de puta ¿no? dijo riendo esperaron todavía un rato más hasta que Júcar dijo estar en condiciones de continuar en verdad se habían alejado bastante de la base aérea y de los caminantes de la autopista te acordaron que avanzarían sin recurrir a la carretera de forma que pudieran avanzar de forma continuada el trozo que tenían que atravesar pasaba por el medio de un polígono industrial y eso significaba muertos vivientes así que de todas formas tendrían que poner toda la concentración en estar alerta mientras caminaban empezando ya a acusar el frío de la noche Aranda miraba la ametralladora que Sombra traía consigo supongo que no tengo que decir que esa cosa te salvan solo de los primeros zombies ¿verdad? dijo Aranda señalando el arma esto los primeros disparos pueden sacarte de un apuro pero el sonido traerá a todos sobre ti a todos los malditos caminantes de un kilómetro a la redonda acabarás el cargador y no habrás podido liberarte de ellos Sombra levantó el arma como si reparara en ella por primera vez carajo bien lo tendré en cuenta mientras tanto el reloj marcaba las dos y cuarto de la madrugada y a 60 kilómetros de distancia Isabel y los niños escapaban de la casa del miedo la brisa se había convertido ahora en un racheado viento frío que traía el aroma penetrante de la marisma que quedaba no demasiado lejos hacia el este a medida que avanzaban hacia la ciudad sin embargo el olor se mezclaba paulatinamente con el desagradable tufo de las aguas estancadas del Walda Horse cuando quisieron darse cuenta tuvieron el centro comercial de Catón a la vista nos hemos desviado dijo Aranda tenemos que volver a la carretera tenemos que ir a los estudios del canal sur primero el canal sur preguntó Júcar quien hablaba ahora por primera vez como si hubiera estado atesorando el aliento que la caminata le restaba era mi plan original dijo Aranda ustedes estaban atentos a la radio la radio bueno al principio sí luego nos cansamos de escuchar ruido y decidimos utilizar las pilas para otras cosas no teníamos tantas Aranda tardó un rato en contestar bueno espero que los otros supervivientes no hayan desistido quiero mandar un mensaje desde los estudios si a ello es posible un mensaje qué es lo que vas a decir dijo Sombra esa era una buena pregunta había estado concentrado en llegar hasta allí quizá para convencerse al fin de que su plan era descabellado pero no había dedicado mucho tiempo en pensar cuál sería el mensaje no esperaba mucho de todas formas había demasiadas incógnitas en la ecuación para que cuadrara la electricidad manejar el sistema los repetidores de la señal todo era un mundo nuevo para él pensó por unos instantes antes de hablar quisiera decir a todo el que esté escuchando dónde está el campamento de Carranqué para que intenten llegar allí que usen las alcantarillas los muertos no las usan y es una excelente manera de desplazarse de un sitio a otro decirles lo que hemos descubierto también que haya esperanza puede que el ejército esté a la escucha puede que en alguna parte haya gente como Júcar trabajando y envíen a alguien no sé qué alcance conseguiremos acaso pero al menos creo que podremos cubrir Málaga a los que estén cerca les diré que hagan señales en el aire humo bengalas lo que sea yo iré a ayudarlos y si todo va bien otros como yo vendrán después queda esperanza ¿sabes? es una buena idea exclamó Júcar y parecía que iba a añadir algo más cuando Sombra se detuvo extendiendo el brazo hacia su derecha para indicarles que no siguieran avanzando miren dijo en un susurro ahí enfrente siguieron la dirección de su mirada pero tardaron unos instantes todavía en ver lo que les indicaba era un zombi desde luego y estaba de pie al lado de una farola entre los primeros edificios que venían después de la parcela sin urbanizar el espectro dejaba colgar los brazos y mantenía el cuerpo ligeramente encorvado aunque no podía verlo con claridad les daba la sensación de que se mecía ligeramente como lo haría una delicada flor bajo el empuje del viento nocturno era de todas formas un momento que habían estado esperando no les pone la piel de gallina preguntó Sombra me pregunto si pensarán algo ahora que no pudo terminar la frase no 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 ellos ya no piensan explicó Hooker súbitamente excitado eso está comprobado por nosotros partes del cerebro que todavía estimulado son esenciales muy básicos muy antiguos controlan movimiento controlan de reacciones de hambre por eso ellos persiguen a nosotros como todos los animales tienen instinto de comer sus presas pero ya no piensan la verdad es que es fascinante comentó Aranda estoy deseando que conozca al doctor Rodríguez pero bueno ahora tenemos que estar atentos a partir de aquí todo es cuesta abajo y cómo lo haremos quiso saber Hooker era una buena pregunta Aranda por su parte sabía lo que harían cuando atravesaran el río sumergirse bajo la ciudad en la providencial red del alcantarillado con un poco de maña podrían orientarse para llegar hasta que arranqué con relativa seguridad pero hasta entonces aún tenían que recorrer algunos kilómetros esperen aquí dijo Aranda entonces dirigiendo sus pasos hacia el zombie Sombra y Hooker esperaron expectantes uno porque no sabían qué demonios pensaba hacer aquel hombrecillo joven con la mirada profunda venida del corazón del infierno del zombie sin más armas que una pistola con casi todas las balas el otro porque deseaba presenciar el pequeño milagro que le había sido relatado qué es lo que va a hacer preguntó Sombra me cago en la puta va directo hacia él así era Aranda caminaba resueltamente hacia el muerto viviente pero este parecía no haberle visto todavía continuaba meciéndose con aire ausente Dios mío exclamó Sombra adelantándose un par de pasos Hooker le tomó del chaleco para retenerlo espera un momento dijo con su marcado acento extranjero Aranda llegó hasta donde estaba el muerto viviente y se puso a su lado Sombra le miraba incrédulo no había visto algo así en su vida a veces bastaba para que un muerto se divisara entre la distancia para que empezara su lenta pero inexorable persecución luego Aranda miró alrededor y pareció encontrar lo que buscaba una puerta que no estaba cerrada y pudo abrir con solo girar el pomo una vez la tuvo abierta se acercó al espectro y lo tomó del brazo conduciéndola hasta el interior parecía una escena mucho más común de lo que era en realidad pero el zombie se movía como un borracho ayudado por un amigo cruzando las piernas y pareciendo a punto de caer Dios mío dijo Sombra increíble añadió Hooker fascinado por lo que veían sus ojos por fin Aranda cerró la puerta dejando al espectro fuera de la vista les hizo señales con la mano para que se acercaran ¿qué carajo? exclamó Sombra una vez estuvieron los tres juntos otra vez Hooker miraba a Juan como si acabara de vomitar bolas de fuego bien este era mi segundo secreto explicó Aranda encogiéndose de hombros los muertos no pueden verme otra vez relató la historia del necrosum sometido en el interior del cuerpo del padre Isidro y de cómo él había sido inoculado con el suero como resultados por el momento muy satisfactorios si todo va como está previsto pronto podremos caminar entre los muertos pero eso es exclamó Sombra sin encontrar palabras para expresar la magnitud de lo que ese concepto representaba su sangre dijo Hooker alborazado más valiosa que ningún oro pintaremos los escudos con su sangre así que hay una solución después de todo murmuró Sombra todavía asimilando la idea amigo menos mal que no le comentaste eso a Paco te habría atado a la pata de su cama se habría comido tu cerebro si eso pudiera hacerse tener lo que llevas dentro Aranda rió la verdad es que no creo que funcione así pero sí probablemente lo hubiera hecho de todos modos pero ya pongámonos en marcha queda mucho camino por delante y es mejor enfrentarse a lo que venga antes de que estemos más cansados a Sombra le gustaba a Aranda y siempre había simpatizado con Hooker era fácil llevarse bien con el profesor porque era un hombre agradable y sencillo y su particular forma de hablar resultaba divertida Aranda por su parte tenía un carisma especial llevaban juntos apenas unas pocas horas pero de alguna forma se sentía ya más cómodo con él que con la mayoría de los compañeros de la base con ellos resultaba complicado no estar en tensión constante así que poco a poco sin apenas darse cuenta había modificado su forma de hablar y de actuar para integrarse era como en los tiempos del colegio solo que a un nivel más atroz pasó toda su adolescencia en un internado alejado de su hogar porque su madre padecía terribles procesos de depresión nunca superó lo de su padre él era cirujano y un día tuvo que atender a un hombre que había sido disparado en el hombro tenía sida la bala no estaba muy profunda y creyó que podría sacarle introduciendo los dedos pero la bala estaba reventada y sus bordes afilados como cuchillas algunos médicos lo llamaban una garra negra pero su padre no lo conocía se cortó y se contagió en el acto murió dos años más tarde consumido y ceniciendo en el mismo hospital donde había trabajado toda su vida su madre nunca volvió a ser la misma se marchitó y se apagó como una flor que nace temprana y es sorprendida por el frío Marcelo fue internado y creció taciturno y afectado por una pena demasiado honda como para poder siquiera entenderla el colegio le superó los dos primeros años al menos luego aprendió a manejarse a actuar grajeándose de amistades de las personas equivocadas los tipos duros los que te destampan la cara contra la pared del pasillo cuando la testosterona armada está en particular revolución un día y el otro no la vida lo condujo por callejones anónimos de un trabajo a otro los niños pasaban de prisa a nodinos la vida normal murió el día en que los zombies empezaron a ser cada vez más numerosos en las calles la infección se propagaba atendiendo una clara progresión geométrica todos los que morían volvían a la vida y se unían a las filas de los atacantes la policía y la guardia civil se vieron del todo superados los cargadores se acercaban pero se acababan y las contiendas cuerpo a cuerpo acababan invariablemente con la victoria de los muertos las calles se llenaron de gritos el asfalto de sangre y el cielo de humbo y fuego el tráfico se colapsó completamente en pocas horas y los accesos de las autovías se llenaron de vehículos la mayoría bloqueados algunos sin estirados el día clave en el que Málaga cayó Marcelo regresaba de Torremolinos nunca tuvo una posibilidad real de volver a la ciudad para entonces ya sabían de la pandemia por supuesto porque todos los medios no hablaban de otra cosa desde hacía odías las noticias agolpaban se desmentían la señal de las emisiones se perdía inesperadamente y cuando volvía mostraba un ángulo torcido del suelo sin nadie que operara allá a la cámara en las últimas 18 horas se dijeron cosas como buenos aires no responde lima ha caído o río de janeiro es pasto de las llamas ya con cierta languidez indiferente incluso se habían dado casos en la ciudad en días anteriores pero era la primera vez que los malagueños eran expulsados de sus casas que los muertos corrían por las calles ensangrentados y enfurecidos en la entrada a Málaga a la altura del cruce del aeropuerto la gente se bajaba de los autos comentando entre sí los muertos están por todas partes Málaga la han tomado la confusión y el terror que se dibujaba en sus caras era espeluznante una madre pasó corriendo a su lado con una niña pequeña en los brazos y Marcelo con un nudo en el pecho supo que no tendría ninguna oportunidad te podías esconder pero los muertos no tenían necesidades básicas y los vivos sí si no tenía suerte tarde o temprano el hambre o la seta hacían salir y no se sobrevive en una ciudad llena de muertos vivientes era el principio de las normas del asedio y eran crueles se corrió la voz de que la gente estaba huyendo hacia el mar en cualquier bañera que pudiera flotar así que él y otros muchachos decidieron ir al aeropuerto que quedaba a poca distancia ¿dónde está el ejército? preguntaban unos mientras caminaban hacia la terminal una interminable procesión de personas con los corazones encogidos y mirando temorosas a todos los dados el ejército ha cerrado la ciudad decían otros efectivamente el sonido lejano pero inconfundible de las ráfagas de ametralladoras les llenaba todo el aire alrededor desde algún punto indeterminado estaban disparando contra los civiles decía el rumor que estaba en boca de todos al aeropuerto nos rescatarán en el aeropuerto pero no acudió nadie el trayecto hacia el canal sur no fue tan accidentado como esperaban caminaban despacio entre los edificios atentos a todos los rincones pero el número de zombies por allí era escaso los polígonos cerraron sus puertas antes de que todo se fuera a pique y eso propició que no hubiera mucha gente por la zona cuando encontraban a uno era en un estado de aletargamiento profundo y les bastaba con pasar agazapados por detrás de los autos cuando los había en otras ocasiones aranda los empujaba hasta un callejón fuera de la vista y eso era suficiente la cosa cambió cuando quisieron regresar a la autopista a la altura del cruce del aeropuerto el tráfico colapsaba todos los viales y los muertos se paseaban entre los vehículos como celosos guardianes de sus otroras posesiones materiales observaron durante un tiempo agazapados tras una esquina y decidieron que no podían pasar por allí regresaron entonces por entre las estrechas callecuelas del polígono Villa Rosa caminando por las aceras cubiertas de basura papeles y plásticos que el viento había ido acumulando pacientemente diez minutos más tarde llegaban por fin a las puertas del aparcamiento del canal sur curiosamente la verga estaba abierta el olor los atacó tan pronto pusieron el pie en la entrada era como si los mismísimos vapores del infierno se hubieran apropiado del edificio contaminándolo todo sombra vomitó parte del estofado de la cena y todavía se estremeció unas cuantas veces castigado por fuertes arcadas hooker era el que menos acusaba la pestilencia gracias a los años que había pasado trabajando con cadáveres debido a su trabajo carajo soltó sombra sujetándose el estómago con una mano tengan cuidado dijo aranda mal olor es igual a cadáveres y cadáveres son igual a zombies crees que aquí podré usar mi arma preguntó sombra pasándose una manga por la boca solamente como último recurso no creo que pueda retener una horda de muertos si salen de esas habitaciones y pasillos pero tal vez pueda ser algo si los encontramos poco a poco carajo soltó sombra con sencillez habrá electricidad comentó hooker precisamente estos sitios disponen de generadores de emergencia que responden inmediatamente a un corte imagina que se va la luz en mitad de un programa de televisión dijo aranda de acuerdo dijo sombra pensativo pero qué pasa con los repetidores están enganchados a la red eléctrica crees que tal vez funcionen con energía solar pues esa es mi esperanza contestó aranda pero busquemos primero los generadores ¿dónde deberían estar? no creo que estén afuera busquemos en algún sótano o sala de mantenimiento añadió sombra se decidieron a tomar el único camino plausible un pasillo distribuidor lo bastante ancho para que los tres caminaran en línea el suelo de mármol devolvía el eco de sus pasos a medida que avanzaban y aunque nadie lo dijo todos lamentaron no haber tenido la precaución de incluir una linterna en los bolsillos tras un recodo encontraron un salón distribuidor de dos alturas iluminando gracias a la luz de la luna que se filtraba por una amplia claraboya circular en el techo aranda observó que no había ningún indicio de pandemia ni cristales rotos ni rastros de sangre o muebles desplazados había aprendido a fijarse en esas cosas para reconocer cuándo un sitio era seguro o no además el olor no era ahora tan desagradable o había dejado atrás la causa que lo provocaba o bien su sentido del olfato no podía absorber tanto aire insalubre también hallaron unas escaleras que nacían desde el distribuidor había una cadenita que cruzaba el hueco de lado a lado y allí pendía un cartel con un simple mensaje área de servicio prohibido el paso que me jodan si no debes ser esto comentó sombra aranda pasó primero por lo que pudieron encontrar accedieron así a un pasillo donde difícilmente podían ver algo hooker chocó contra algo que produjo un ruido inquietante y sin ser conscientes de ello todos mantuvieron la respiración a la espera de lo que el sonido podría traer a continuación no ocurrió nada no obstante y gracias al tacto sombra anunció que había chocado simplemente con un cubo de fregar y su paro la oscuridad era asfixiante casi palpable tanteaban las paredes con las manos y otra vez se les unió el ruido grave y pesado de la agitada respiración de hooker nunca daremos con eso protestó sombra podré estar aquí mismo o no carajo ¿qué pasa? preguntó Aranda recorriendo la oscuridad con los ojos ciegos joder ser estúpido tras unos breves instantes escucharon un ruido como el de una rueda oxidada y en algún punto se produjo una llama que pareció colgar en mitad de la oscuridad sus rostros se hicieron visibles ¿tenías un mechero amigo? preguntó Aranda se me había olvidado antes fumaba hasta que el tabaco se acotó en el aeropuerto no duró mucho a decir verdad fumaba sombra por cierto casi dos paquetes diarios ahora ya sabes por qué me llaman así bueno al menos ya tenemos luz río hooker supieron entonces que estaban en mitad de un rudimentario pasillo por encima de sus cabezas pasaban varias tuberías y a ambos lados habían puertas sin hojas que conducían a una pequeña habitación en una de ellas se encontraron unas viejas máquinas de las que salían más tuberías pero no tenían aspecto de ser generados desde eléctricos la otra sala tenía estantes llenos de productos de limpieza cajas de algo que parecía papel rollos de papel higiénico y botes de pintura sombra tenía que apagar la llama antes de vez en cuando porque el yesquero se sobrecalentaba y hacía que el pulgar le ardiera finalmente localizaron una habitación de gran tamaño justo cuando pensaban que el corredor de mantenimiento se agotaba allí vieron primero un enorme cuadro distribuido en varios armarios con etiquetas cuidadosamente serigrafiadas luces 3 luces 5 amfi 4 pero todos los conmutadores parecían estar encendidos luego en el otro extremo de la escena encontraron una máquina que aranda reconoció inmediatamente porque se parecía muchísimo a los que tenían en carranque es esto dijo en serio suelto sombra vaya que hoy todo sale bien examinaron la máquina en apariencia simple sombra localizó la alimentación de combustible esto es lo que tenía que fallar dijo con cierta amargura está más seco que el cerebro de esos zombies creo que cuando se fue la luz esta cosa estuvo funcionando bastante al final dijo aranda crees que podremos sacar combustible de los autos de allá afuera preguntó sombra hooker que había estado dando vueltas por la sala aprovechando los momentos en los que la llama del mechero estaba encendida los llamó desde uno de los laterales eso no será necesario exclamó miren cuando fueron hasta él se encontraron con unos estantes llenos de garrafas de combustible el líquido oscuro brillaba tras el plástico a la luz de la llama llenaron el depósito completamente usando 5 garrafas de 10 litros y después no supieron más que hacer fue hooker quien trasteando con un pequeño panel de mandos consiguió arrancar la máquina esta crepitó y vibró terriblemente protestando tras 3 meses de completa inactividad el olor a quemada impregnó el aire casi al instante y por un momento pensaron que algo iba a mal pero luego la máquina descendió a un ritmo más suave y el olor pasó después de unos instantes las bombillas del techo empezaron a arrojar una luz tenue anaranjada hasta que su intensidad fue creciendo poco a poco la luz había vuelto magnífico aplaudió hooker aranda y sombra también sonreían con los dientes resplandeciendo en la suave tiníabla dorada de la estancia pero entonces les llegó el sonido nítido y espeluznante de un alarido tan estridente y desgarrado que le celó la sangre en las venas luego sobrevino un segundo que se impuso al primero como si llegara de algún punto más cercano sombra de un respinco mientras los gritos se prolongaban en la distancia parece que hemos despertado algunos de esos colegas dijo sin apartar la vista del pasillo de entrada ahora es importante mantener la calma pidió aranda no son tan duros pero juegan con la ventaja psicológica del terror así es como te atrapan recuerden que somos tres estamos armados y tenemos una carta especial asentieron y se dispusieron a abandonar los túneles de mantenimiento antes de salir al exterior aranda tomó el palo de la fregona y los sopesó con ambas manos era de madera y probablemente costase con algunos años a su espalda juzgar por las manchas oscuras en el mango pero eso le gustó porque las de plástico si bien eran más livianas no eran ni nada parecido a resistentes ¿en serio vas a usar eso? preguntó sombra ¿y por qué no? contestó aranda retirando el mucho no irán por mí así que puedo retenerlos con esto y puedo empujarlos sombra se encogió de hombros pero sostuvo su fusil ametrallador con ambas manos como para asegurarse de que al menos contara con un arma de verdad la sala con la gran clara boya en el techo estaba iluminada por las pequeñas luces de emergencia que se distribuían irregularmente por las paredes cerca del techo eran en extremo tenues pero suficientes para apartar las sombras de casi todos los rincones la caja de plástico que les recubría tenía tonos verdosos que contagiaban la luz tintándola eso daba al azar una apariencia fantasmagórica que les provocó una extraña sensación en desánimo en ese momento escucharon un atronador retumbar en el piso de arriba los cristales se embriaron en sus guías hooker dejó escapar una exclamación de sorpresa en finlandés que nadie más entendió miraron el techo instintivamente pues el sonido parecía venir de algún lugar sobre sus cabezas eso ha sonado como si hubieran derribado una estantería entera comentó hooker pero continuaron avanzando si bien más despacio de lo que habían hecho hasta ese momento cada esquina y cada puerta entreabierta suscitaban mil inquietudes y de tanto en cuando les llegaba el sonido de algo que parecía una silla arrastrando sus patas por el suelo o un cimbreo metálico o un gruñido ronco breve pero intenso aunque sombra era quien llevaba el arma hooker se pegaba tanto a la espalda de aranda que parecía querer encaramarse sobre él anduvieron todavía un buen rato perdidos intentando encontrar el estudio de la emisora una de las estancias contenía varias cámaras de gran tamaño gigantescas cubiertas por lonas de tela sus cabezas móviles enfocando al suelo les hacía parecer ingeniosos mecánicos dormitando en la penumbra finalmente en mitad de un corredor encontraron una puerta que decía escuetamente estudio dentro encontraron una pequeña sala de espera iluminada por unos neones en el techo es esto exclamó aranda mirando a través del cristal que había en una de las paredes allí vieron dos habitaciones comunicadas a su vez por un panel de vidrio de media altura se trataba de la tradicional estructura de la emisora de radio en una de las salas predominaba una mesa grande llena de micrófonos conectados a un aparato central y en la otra había una consola enorme llena de controles varios micrófonos que colgaban de un gancho móvil y una mesa adicional con varias pantallas planas emplazadas a lo largo de una estructura metálica es esto amigo repitió sombra con las palmas ambas manos apoyadas en la vidriera entraron en la habitación que olía cerrado y se sintieron a la vez abrumados y excitados por la cantidad de controles y ordenadores que tenían delante cuatro torres de peces se encontraban bajo la mesa con las pantallas y una quinta parecía controlar el panel principal parece complicado que te cagas dijo sombra enciéndelo todo a ver qué pasa respondió aranda pusieron en marcha los ordenadores que cobraron vida con el característico ruido del ventilador y un par de pitidos las pantallas se encendieron casi en el mismo momento resplandeciendo brevemente y mostrando información del sistema operativo jucar conectó también la mesa de mezclas varias luces se encendieron parpadeantes hasta que se estabilizaron en un reconfortante color verde a medida que los ordenadores arrancaban sin incidencias la sonrisa de los tres hombres se fue acentuando una inesperada sensación de triunfo sabría camino en sus corazones y se encontraron echándose los brazos al cuello y dándose palmadas en los hombros y las espaldas juan había tenido serias dudas sobre conseguir su propósito pero empezaba a pensar que tal vez contra todo pronóstico todo fuera a funcionar mientras los aparatos contemplaban el arranque sombra localizó otro interruptor cerca de la pared y al pulsarlo los micrófonos crepitaron brevemente los engranajes giraban pero justo cuando saboreaban ya las mieles del triunfo las pantallas volvieron a parpadear y regresaron a un fundido suave mostrando una caja de diálogo donde se leía nombre de usuario y debajo contraseña no puede ser susurró aranda con la vista fija en el pequeño cruzor parpadeante así era como todo acababa el sumún de la tecnología humana un compendio de conocimientos que eran individualmente grandes logros en sí mismos le cerraba las puertas de la comunicación elemental la transmisión de un simple mensaje esto es terrible comentó húcar pasándose una mano por la barbilla donde empezaba a despuntar una incipiente barba aranda tomó el teclado con ambas manos y se le acercó escribiendo algunos caracteres y pulsando intro el ordenador respondió inmediatamente nombre de usuario o contraseña incorrectos y la sonora